Vale, gracias. Entonces, vamos a empezar. Un mercado de divisas y tipo de cambios. La pregunta 14.5. Decíamos que divisa es toda moneda internacional, extranjera. Puede ser el dólar, la libra, el yen, que permiten a un país, puede ser España, puede ser, en el caso de la Unión Europea, cualquier país de la Unión Europea, realizar operaciones de compra-venta con el resto del mundo. Porque decíaos, antes de que no me había dado cuenta que no había empezado a grabar, que para comprar algo en Estados Unidos tenemos que pagar en dólares, no podemos pagar en euros. Y para comprar algo en Japón tenemos que pagar en yenes, no podemos pagar en euros. En el caso del Reino Unido, ya sabéis que siempre tuvieron libras. Nunca, antes de salirse del Brexit, nunca usaron el euro. Entonces, bueno, pues si queríamos comprar algo allá, si vais a Londres a comprar, no podéis pagar en dólares, no podéis pagar en euros, tenéis que pagar en libras, ¿no? Bueno, pues entonces, lo que os decía, todo esto, pues llegue a un mercado como cualquiera de los mercados que habíamos visto, ¿vale? Entonces aquí podemos poner el mercado de dólares, ¿vale? Y esto sería la demanda de dólares, que pues era la demanda de cualquier divisa, ¿vale? Y esto sería la oferta de dólares, ¿no? Entonces, la intersección entre la oferta y la demanda, pues aquí danos una cantidad de dólares de equilibrio y en este lado danos una cosa que y el tipo de cambio que y esto sería el precio del euro en o respecto al dólar, ¿vale? Sería el precio del euro respecto al dólar. Entonces, tomaremos luego lo que y el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de la curva de demanda, Santinos? La curva de demanda, bueno, pues sería o representa a todos los agentes económicos como estamos en España, vamos a decir españoles, que necesitan o que demandan directamente o que necesitan los agentes económicos españoles, sabemos España, ¿no? que demandan o que necesitan ponemos demandan o necesitan dólares, pues para qué primer puntín pues porque importan mercancías de los Estados Unidos ¿vale? españoles que van de viaje o de vacas vacaciones a los Estados Unidos ¿alguno hemos hecho a Estados Unidos de viaje o a Londres de viaje? ¿vale? ¿qué moneda tienes que llevar? tenía que cambiar los euros aquí claro, tienes que cambiar los euros aquí ¿vale? pues esto y lo mismo o sea, tú no puedes marchar con los hombre, a lo mejor hay algún cambista por allí en Picadir y Circus pero pégate el palo, ¿no? pero tú tienes que si quieres marchar de viaje tienes que llevar lo más lógico yo el dinero desde casa ha cambiado, ¿no? y lo último que pues los españoles que quieren invertir en activos financieros de los Estados Unidos ¿vale? o sea dime ¿puedes ir o subir? sí un minutín ¿eh? ¿eh? es que lo mandaste este pero no porque se mandaste este o este vale entonces ¿qué ocurre? pues que como hay una demanda como estamos hablando de una demanda normal no encuentro ahora ¿qué ocurre? que cuanto más barato esté el dólar pues ¿qué ocurrirá? que mayor será la demanda ¿vale? estoy como como cualquier bien normal cuanto más barato sea el precio más queremos demandar cuanto más favorable esté el tipo de cambio respecto al euro más querremos demandar ¿vale? esto por el lado de la oferta ¿entendéislo? entonces de casa es que estoy estoy apartado y es algo complicado porque nosotros estamos habituados a hacer descompre siempre en la moneda propia ¿no? y no nos damos cuenta que si tenemos una empresa y tenemos que comprar fuera hombre hoy hay todo tipo de intermediarios que lo agilicen más y tal pero siempre tenemos que comprar la moneda del propio país ¿no? esto respecto a los oferentes entonces perdón demandantes dime sí respecto a los demandantes ¿quiénes serían los que representen la oferta? pues vamos a poner aquí la oferta pues la oferta la representarían todos los agentes económicos ¿de dónde? ¿de dónde os parece? a ver muy bien de Estados Unidos que ofrecen dólares porque pues no porque sean altruistas ¿vale? sino porque hacen lo contrario que nosotros o sea importan productos españoles entonces como tienen que importar productos españoles tienen que comprar euros y al comprar euros ¿qué pasa? que nos dan ¿el qué? muy bien vale aquí está el lío porque pensamos que ellos también demanden claro demanden euros pero estamos hablando del dólar ¿no? entonces como paguen dólares pues están dándonos dólares a nosotros ¿qué otra cosa? bueno pues también los que en este caso turistas que vienen a España o viajeros que vienen a España claro pues vienen con dólares ¿y quiénes? pues los americanos que quieren invertir en España ¿vale? en España o cualquier país de la Unión Europea que tenga dólares ¿vale? ¿entendéis la jugada? aquí que ocurre que vamos a hacerlo de la manera inversa antes ¿no? cuanto más alto sea el precio del euro más o menos quieren menos euros quieren comprar con lo que también más o menos dólares ofrecen ¿vale? muy bien con lo que menos dólares ofrecen ofrecen ¿entendéislo? ¿entendéis el juego? o sea aquí estamos hablando de que son productos pero hay dinero ¿vale? estás dando dinero por dinero entonces por eso es tan importante lo que vamos a ver ahora entonces vamos a ver ahora lo que hay que el tipo de cambio que en el fondo no es nada más que una relación de valor entre divisas ¿vale? o lo que hay lo mismo entre monedas ¿vale? que y precisamente lo que vemos aquí arriba voy a ponerlo aquí aquí esto y una relación entre monedas ¿no? ¿vale? entonces ¿qué nos dice? pues lo que nos dice que es el número de unidades de mi moneda que tengo que dar para recibir una unidad de la otra divisa ¿vale? ¿entendéis? ¿y esto en el fondo qué hay? pues sería el precio de una moneda en términos de otra ¿y esto a qué os suena? ¿de qué tipo de coste hablábamos cuando decíamos una cosa respecto a otra una cosa respecto a otra ir a clase o ir a entrenar ¿cómo se llama aquel coste? de oportunidad muy bien muy bien el coste de oportunidad está relacionado con el coste de oportunidad ¿vale? entonces ya hay una relación entre monedas y ya algo parecido a lo que sería el coste de oportunidad ¿no? entonces imaginaros que tenemos que hay un tipo de cambio que hay el siguiente a mí me dicen el tipo de cambio pues del porque estos cambien día a día incluso varias veces al día si el tipo de cambio como veremos luego ya es fluctuante ¿no? el tipo de cambio por ejemplo del 27 del 04 del 2020 21 perdón entre el euro y el dólar pues ya de un dólar igual a 0,8 euros hay un par de películas que son españoles que hay un franco 63 pesetas o 37 pesetas y luego otra un franco 64 pesetas que ya pues habla de de la historia de la migración española en Francia durante los años 60 y 70 ¿no? o sea esta equivalencia pues hay un tipo de cambio ¿no? esto que quiere decir bueno pues no quiere decir nada más que lo siguiente que para que me den un dólar yo tengo que dar 0,8 euros ¿vale? ¿de acuerdo? entonces según esto podemos decir que el euro ya que somos españoles estamos en España vamos a jugar con el euro se aprecia vamos a subrayar la palabra apreciar pregunta si hay que dar más o menos euros por un dólar si se aprecia dime si el euro se aprecia tengo que dar más o menos euros por un dólar apreciar y valorar más muy bien entonces si el euro se aprecia yo tengo que dar menos euros por un dólar ¿vale? entonces si la relación si la relación era la anterior esta que está aquí arriba un dólar 0,8 euros pregunta la apreciación será será un dólar 0,7 euros o un dólar 1,1 euros ¿cuál sería? ¿cuál sería la que se aprecia? ¿la de arriba o la de abajo? la de arriba los que digan la de arriba que levanten la mano vale los que digan la de abajo la de arriba muy bien esto es apreciar aquí se aprecia ¿vale? porque antes tenía que dar 0,80 céntimos o sea 80 céntimos perdón y ahora tengo que dar 70 luego esta no hay la que se aprecia ¿vale? segundo caso el euro se deprecia y ponemos se deprecia 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 y hay que pierde valor ¿vale? por el caso contrario si tengo que dar más euros por un dólar ¿vale? entonces este sí que sería el de un dólar vale un dólar igual a 1,1 euros ¿vale? ¿y si fuese 0,9 sería precioso también ¿no? 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 claro era sería en el caso anterior sería precioso ¿vale? sí sí era ah perdón no depreciase sí perdón perdón no te estaba entendiendo sí sí claro claro porque si era 0,8 queréis que me decías respecto vale vale pero el valor del euro sigue siendo mayor que el de un dólar claro aquí en Valencia a un euro un euro un dólar ¿vale? entonces por eso es tan importante por eso podemos poner así como como conclusión así de una manera un poquitín tal como conclusión por eso conclusión de esta parte por eso es tan importante el tipo de cambio para las operaciones de compraventa ¿vale? por eso es tan importante el tipo de cambio para la superficie de compraventa porque imaginaros imaginaros que vamos a poner un ejemplo España exporta exporta zapatos a Estados Unidos y a la vez importa pues tablets de Estados Unidos ¿vale? y tenemos que la relación esta que había que era del 27 del tal era el 27 del 4 del 2021 tenemos que la relación era un dólar igual a 0,8 euros ¿no? ¿qué ocurre si el 30 del 0,4 del 21 un dólar igual a 0,9 euros que se ve perjudicado la importación o la exportación a ver que sale a ver pensar antes de contestar a ver yo digo que cuando el euro está perdón el dólar está a 0,8 España exporta zapatos e importa tablas si ocurre y atendeme que la relación lleve un euro 0,9 la exportación mejora o empeora pensar que era 0,8 empeora o mejora los demás que decís empeora muy bien la exportación empeora ¿por qué? porque los yanquis tienen que dar más dólares por el precio del zapato por ejemplo y la importación no la importación mejora vale imaginaros que los zapatos costaban inicialmente pues 90 euros vale ¿no? ¿eh? ¿ahora valen más? claro ¿por eso? no la exportación pero la importación no porque tú date cuenta que la tablet por ejemplo costaba 100 euros vale ¿no? entonces tú ¿qué te dices? la moneda era más era más era más débil al hacerse más fuerte la relación entre el dólar y el euro mejora vale ¿te das cuenta? cuando una moneda está fuerte cuando una moneda se aprecia estamos diciendo al revés tenéis razón sí señor cuando una moneda se aprecia estamos diciendo al revés cuando una moneda se aprecia no hay 0,9 sería en vez de hacer 0,9 sería 0,7 vale era la idea cuando una moneda se aprecia estaba haciéndolo estaba explicando el bien pero estaba poniendo el ejemplo cuando una moneda se aprecia fue lo que vimos la exportación empeora y la importación mejora vale porque la relación era antes un dólar era igual a 0,8 y ahora el mismo dólar pero a 0,7 entonces la exportación que lo habíamos visto empeora pero la importación mejora vale ¿veis? es que había estaba explicándolo bien pero había puesto el ejemplo mal estaba respecto al que está aquí arriba estaba haciéndolo respecto al que estaba aquí arriba vale y era respecto al de arriba del todo al del 0,8 ¿veis o no? es que había metido yo la pata porque habías pensado en que era 1,1 vale pero y es respecto al del 0,8 vale entonces el que acabo con esto y explico el que una moneda se aprecie el valor de una moneda podemos poner depende de por un lado el crecimiento económico del país lo que implica la visión internacional sea cuanto mayor y mejor es la visión más es el valor de la moneda vale esto en primer lugar y el segundo que este vamos a dejar aquí un poco más complicado sería en función del tipo de interés de mercado pero esto vamos a dejarlo aquí y explicámoslo mañana porque este es un poco más complicado vale entonces siempre que una moneda se aprecia vale las importaciones de si país mejoren pero las exportaciones serían perjudicadas porque al apreciarse tienen que pagar más los de fuera para cambiar ¿no? y si se desprecia sería el revés vale entonces vamos a trabajar gracias y y y Gracias.